¿When descargas, Frida y Night Funkinero? INPUT! TAMB DOWN! YOU TAAAAAAA THE F*** TENGO UNA BOROGA CHIQUITA Y LE ENGANTA A TU MAMA LASTIMA QUE MUERA Y ESTÁ SE ME ABRIEN LOS PELOS DE LOS HUEBOS O NO SE QUE MIERDA ES ESO PARECE UN PELUSO NAME CABEGO UUMUMUMUSO PORQUE NO QUIERO QUE SE ME VECHO MI ABUELO SEMPRE ME DECÍ AÑA CHI NISAN YARIJADO EL ALTO TACÓ ME TOCA PARECÍA VIOLADOR NO VOS QUE RETETE CON TOLEMON DEMON A MARICA TE GUSTA EL PICO DE PICO NA POS FLASHAR DE TUJA ME GUSTA EL PCHICO A TU HERMANA ES UNA MACORRABA CUAL ESTÁ RICA ME GUSTA TODO LO MÁS A VOR RECUTO A TU REMA MI TULATA EL VENTILADOR A VOTO VIENO SACAR LA PIRULA Y VIVO ESTÁN YO PENSÉ QUE SE NECROFILIÁ ME AGACHÉ Y UN NEGRO MI REPÉ EL CULO DE LA PIJA ME CELERVE DE TESTA PURO ESTO SE PUCE, AUTIRHO TI HACE A TU MAMÁ AI MY